En términos generales, este proyecto, si bien revisa conceptos relevantes, busca modernizar la protección de la autodeterminación sexual de las mujeres y avanza en distintas materias, tiene una serie de problemas, diría yo, de carácter político-criminal y también sistemático, que espero que puedan ser resueltos a tiempo. Una particularidad que tiene este proyecto es que reúnen una misma norma, el artículo 361 del Código Penal, distintos delitos sexuales, como la violación de adulto, la violación de menor de 14 años y lo que hoy día conocemos como el estupro y el abuso sexual agravado, que es el actual artículo 365 bis. A mí me parece que en general la idea de reunir todas estas figuras que hoy día están separadas en el Código Penal es una mala idea por distintas razones, salvo en el caso del artículo 365 bis, que es el delito de abuso sexual agravado. En relación, entonces voy a decir algo sobre eso, en relación con esa idea de incorporar el artículo 365 bis o esa forma de comportamiento, en la regulación del artículo del delito de violación, es una buena idea, creo yo, porque son figuras que ya tienen en nuestra legislación una equivalente gravedad y esto además es una oportunidad para mejorar la redacción y la formulación del tipo penal de abuso sexual agravado. Entonces a mí eso me parece bien, que se reúna en esa misma norma el delito de violación con el abuso sexual agravado como distintas formas de violación en el fondo. El más problemático me parece, en cambio, incorporar el delito de violación de menor de 14 años junto con el delito de violación de mayor de 14 años en la misma norma, porque hay una práctica ya sentada en la jurisprudencia y en la doctrina de que estas son figuras que regulan comportamientos distintos. Si bien la acción sexual, por así decirlo, puede ser la misma, en el caso del menor de 14 años no se requiere que haya afectación del consentimiento para que estemos frente a un delito y por lo tanto se ha entendido siempre que el bien jurídico protegido no es el mismo en el caso del menor de 14 años o la menor de 14 años que respecto de la persona mayor de 14 años. En este último caso sería la autodeterminación, la libertad sexual, mientras que en el primero sería la indemnidad sexual, porque las personas menores de 14 años no tienen capacidad para consentir en el ámbito de las interacciones sexuales. Entonces creo que mezclar ambos tipos penales a la misma norma no contribuye a mantener la claridad que es tan importante en el ámbito de la protección penal de nuestros intereses personales. Entonces yo no entiendo por qué juntar ambas figuras, creo que queda mucho más claro mantener el statu quo en este ámbito. Lo que es más problemático todavía, a mi parecer, es la incorporación del delito de estupro en esta norma, porque el delito de estupro es un delito que se aplica tradicionalmente a un grupo etario especial, que son los, por así decirlo, menores púberes, respecto de los cuales el tratamiento jurídico les reconoce ya capacidad de consentir en el ámbito de las interacciones sexuales, pero igual reconoce que este es un proceso de maduración y por lo tanto son personas que están vulnerables a influencias y a ser abusadas de cierta forma en la formulación de su consentimiento y por lo tanto requieren una protección penal mayor. Son personas que no son completamente todavía maduras y por lo tanto no tienen todavía totalmente desarrollada su autonomía sexual. Y respecto de ese grupo, entonces, hay ciertas formas de afectación de la voluntad que hacen ilegítima o vuelven lesiva o dañina la interacción sexual. Pero no es lo mismo o no es igualmente lesiva esa forma de afectación que la de la violación, donde hay una forma de afectación al consentimiento mucho mayor. Entonces, el problema de este proyecto es que, por un lado, agrava la pena del estupro y lo vuelve equivalente al del delito de violación, lo que hace, lo que trivializa de algún modo la gravedad del delito de violación, genera un absurdo de que pueda ser preferible, en términos punitivos, para una persona violar a alguien, que engañarlo o seducirlo a través de las formas del estupro. Porque ya que tienen la misma pena, bueno, puedo aplicar fuerza o intimidación en vez de otras formas de afectación del consentimiento que pueden ser, en todo caso, menos peligrosas y menos lesivas. Y en tercer lugar, hace aplicable la figura del estupro a los adultos, a las mujeres y hombres adultos. Y esto me parece que es muy problemático, porque restringe de manera poco reflexiva, poco fina, poco delicada, el ámbito de la autonomía sexual. Y entonces pone como un manto de duda en la legitimidad de ciertas formas de interacción sexual que pudieran ser consideradas por ciertas personas como contrarias al pudor, pero que no son estrictamente contrarias al consentimiento de las personas. Entonces, uno puede imaginarse formas de interacción, qué sé yo, las trabajadoras sexuales o ciertas formas de intervención en que las personas asumen ser engañadas o, qué sé yo, formas de intervención sexual que son consentidas por personas adultas, pero que caerían, en todo caso, en las hipótesis del estupro. A mí me parece que aquí lo que se está tratando de hacer, que quizás es muy correcto, es incorporar una regulación penal para el acoso sexual y para formas de abuso que sufren personas adultas, pero se está haciendo de manera muy gruesa y se está, por así decir, restringiendo en exceso la autonomía sexual de las personas adultas. Y yo creo que esto es un problemático para las mujeres, porque las mujeres necesitamos protección, pero también necesitamos empoderamiento. Entonces, hay que tener cuidado en que las regulaciones sexuales no nos infantilicen y no nos pongan tampoco en una posición en que no tengamos espacio para ejercer nuestra autonomía y que además se regulan demasiado aquello que es correcto de aquello que es incorrecto en el ámbito de las interacciones sexuales. Para eso yo creo que es suficiente con una regulación adecuada del delito de violación y no expandir demasiado el ámbito del delito de estupro para personas mayores, para personas adultas. Otra cosa que quisiera agregar como en general del proyecto, más allá de las cosas que se tienen que corregir, bueno, sobre el consentimiento vamos a hablar después también, es que se excluye una norma que permite que las potenciales víctimas de un delito sexual puedan requerir al juez que se ponga a término el procedimiento. Y esta es una política que también se utilizó en lo que se ha denominado como la ley Antonia, donde se busca restringir de algún modo la influencia que puede tener una víctima en el proceso penal. Y entonces a las víctimas se les va quitando como la posibilidad de detener, suspender o impedir que se persiga penalmente a personas que les han causado un daño, en este caso sexual. Y esto es problemático porque si bien es cierto que en muchas circunstancias las víctimas de abusos sexuales o de violencia doméstica pueden solicitar que se detenga la persecución penal contra sus parejas, contra sus agresores porque están siendo intimidadas por ellos o porque su voluntad está viciada de alguna forma producto de este contexto de violencia. No es menos cierto que muchas veces estas interacciones se producen entre personas que tienen relaciones interpersonales, afectivas, muy profundas. Y por lo tanto el derecho penal no tiene que necesariamente siempre forzar a la mujer a recurrir a la sanción penal frente a sus agresores cuando ella percibe que otras formas de intervención protectora pueden ser más importantes. Entonces yo creo que si bien es importante que el juez revise y valore esa solicitud como actualmente lo exige ya la ley, cerrar la puerta a la posibilidad de que la víctima quiera detener la persecución penal a mí me parece que es un error y en el camino de evitar la revictimización hay que entender que el sistema penal y el derecho penal es un espacio de revictimización para las víctimas, sobre todo cuando se ejerce sobre las personas con las que la víctima tiene una relación afectiva relevante. Entonces hay que navegar esas aguas con algún nivel de cuidado y prohibir de plano esas posibilidades a mí me parece que es peligroso porque le quita al juez una herramienta que puede ser muy valiosa para algunas víctimas en ciertos casos. Yo no tengo clara cuál era la intención de la regulación del consentimiento que se propone aquí. Claramente si lo que se quiere es revisar o modificar la forma en que estamos entendiendo el consentimiento en el ámbito de los delitos contra la libertad sexual o no sexual, la propuesta es muy deficiente porque ignora en la regulación de la coacción, la intimidación y la violencia el sistema que existe hoy día en el código penal, que es un sistema donde el consentimiento se ve afectado por la coacción y la coacción a su vez puede ser afectada por fuerza o intimidación. Pero tenemos un sistema en que además en el ámbito de los delitos sexuales hay formas de afectación del consentimiento que no son estrictamente mediante la coacción. Sin embargo, en esta propuesta se incorpora una expresión que señala que la mera inacción o falta de oposición de la víctima no constituye manifestación de consentimiento. Entonces aquí pareciera que el proyecto lo que está haciendo es trasladarse desde un ámbito en donde lo importante es una interacción que cancela la posibilidad del consentimiento a prohibir todas las interacciones en donde no haya una manifestación positiva de consentimiento. Si eso es lo que el proyecto quiere hacer no está hecho de manera clara y además es una opción que yo diría muy problemática para el ejercicio de la autonomía sexual porque exigir manifestación positiva de consentimiento a las personas en sus interacciones sexuales haría de las interacciones sexuales encuentros muy peligrosos porque es muy difícil constatar esa manifestación positiva de consentimiento de manera permanente a lo largo de una interacción sexual. Entonces, si esa es la intención que tiene el proyecto, que espero que no sea, no queda clara en la formulación que se hace y yo diría que es una mala propuesta. Entonces, a estas alturas, con la información que yo tengo mirando el proyecto, es difícil saber qué es lo que el proyecto realmente quiere en términos de consentimiento, pero definitivamente si lo que quiere hacer es reflexionar o regular el consentimiento de una nueva forma, tiene que hacerlo con una mayor armonía en relación con ciertas instituciones que ya están en nuestro Código Penal como la idea de coacción, la fuerza de la intimidación, etc. Lo primero que diría es, un poco lo que ya dije, que volvería a separar algunas figuras, mantendría separado el delito de violación de menor de 14 años y el delito de estupro. Si se quiere extender la protección penal del estupro a las personas mayores de 18 años, creo que habría que restringirlo a alguna circunstancia y ciertamente bajar la pena de esas personas respecto de las personas que están entre 14 y 18 años. O sea, creo que habría que mantener una mejor proporcionalidad en la reacción penal porque si uno no es cuidadoso con la proporcionalidad de las penas, lo que ocurre es que los jueces no van a aplicar las figuras porque incluso los fiscales no van a aplicar las figuras o pueden dejar de aplicar las figuras porque les parece que es demasiado excesiva la pena. Entonces tenemos que mantener una cierta proporcionalidad en la respuesta penal que haga que frente al caso concreto sea razonable para los intervinientes aplicar esas normas penales y que además permita mantener la expresión simbólica de la especial gravedad que tienen algunas formas de afectación respecto de otras. O sea, tener relaciones sexuales mediante engaño porque yo le hice una promesa a una persona adulta de que me iba a casar con ella y después no me caso no es lo mismo que accederla canalmente mediante la fuerza y que tengan la misma pena esas conductas es muy problemático y probablemente un juez, un fiscal, no va a aplicar la misma pena de la violación a una situación de engaño. Entonces eso me parece muy importante separar y mantener una proporcionalidad a la respuesta penal. Lo otro que es muy importante es aclarar los conceptos de coacción, fuerza e intimidación, etcétera. Porque lo que el proyecto hace es que trata como alternativas la coacción, la fuerza y la intimidación como si fueran tres formas alternativas de interacción. Pero en realidad en el sistema del código penal la coacción es una afectación de la libertad que puede hacerse o bien mediante fuerza o bien mediante intimidación. No son tres formas distintas. Entonces es muy importante que en esta regulación se respete esa estructura, de lo contrario se va a generar mucha confusión en el órgano adjudicador y no sabemos cómo va a aplicar esa regla y puede afectar además también las otras reglas del código penal. En ese, o cercano a ese ámbito, se incorpora en este proyecto también una mención a la participación de más de una persona en la circunstancia segunda de la violación que se propone. O sea, el proyecto entiende que concurra la circunstancia segunda siempre que haya más de una persona y eso es problemático porque en primer lugar la formulación de la norma hace pensar que la circunstancia segunda requiere coacción y eso no es así hoy día. En principio la circunstancia segunda no requiere coacción y además la formulación de esta idea de que la participación de más de una persona por sí sola genera coacción es muy problemática porque hace que en cualquier situación en que hay más de una persona los jueces van a tener que sostener que hay coacción. La mera coautoría va a suponer una cierta forma de coacción y eso no necesariamente va a ser correcto desde el punto de vista de la afectación de la libertad. Yo diría que lo que habría que hacer en este caso es incorporar esta idea pero de un modo genérico que le permita al juez considerar especialmente la participación de más de una persona para efectos de determinar si acaso la participación de más de una persona satisface las condiciones de coacción que son propias de la hipótesis primera del delito de violación o bien si la presencia de más de una persona satisface la circunstancia segunda del delito de violación donde hay una incapacidad o imposibilidad para oponerse que no es lo mismo que estar siendo coaccionado. Porque de lo contrario el juez también podría empezar a pensar que bueno ahora que se incorporó esta fórmula en la circunstancia segunda para que haya circunstancia segunda tiene que haber coacción y eso restringe el espacio de aplicación de la circunstancia segunda. Entonces hay que aclarar esa figura y dejarla diría yo como una formulación genérica que puede o bien dar una razón para que el juez establezca que haya coacción o bien darle una razón para que establezca que hay incapacidad o imposibilidad para oponerse. Y lo último es que yo arreglaría o modificaría esta idea de que la mera inacción o falta de oposición de la víctima no constituye manifestación de consentimiento y más bien lo que señalaría es que la mera inacción o falta de oposición de la víctima no implica que no concurren las circunstancias de la violación en particular las circunstancias primera o segunda es decir, no es necesario que la víctima se exprese su falta de consentimiento para que podamos decir que hubo coacción o que hay incapacidad de oponerse eso tiene pleno sentido es decir, la víctima no tiene por qué en un caso en que hay violencia tener que llegar a decir explícitamente que se opone a esa interacción porque si hay violencia debería bastar con esa violencia o con la fuerza, etc. Pero decir que se requiere que no constituye manifestación de consentimiento genera la confusión de si acaso, bueno para que no haya violación vamos a necesitar que haya consentimiento positivo por parte de las personas y eso yo creo que es ir un poco demasiado lejos en esta regulación. Como reflexión final pienso que al legislador le falta un poco explorar una regulación, una protección más integral de la violencia sexual que recurra no solo a la respuesta punitiva porque la respuesta punitiva genera muchos costos sociales no necesariamente es protectora y genera una revictimización que es difícil de impedir a menos que afectemos las garantías del proceso penal que obviamente no es algo que un Estado democrático de derecho pueda hacer o deba hacer. Entonces yo creo que la gran deuda sigue pendiente y que la insistencia en la inflación de la respuesta penal en la severidad de la respuesta penal es un distractor para esa deuda que todavía no se cumple que es una deuda de educación sexual, de protección, de la víctima, de reparación del daño causado a la víctima y de generación de intervenciones públicas estatales que generen prevención y que eviten la violencia más que la respuesta puramente punitiva. En ese sentido hay muchas exploraciones que se están haciendo alrededor del mundo en términos de intervenciones terapéuticas que se pueden dar en el ámbito de la justicia penal, intervenciones restaurativas que son mucho más valiosas para las víctimas y para los infractores y para la sociedad que la respuesta puramente punitiva. Y la respuesta puramente punitiva además cuando la inflación es demasiado grande termina generando un desincentivo a las víctimas para denunciar. Por lo mismo que mencioné anteriormente en la entrevista de que muchas veces las víctimas tienen relación con sus agresores y quieren protección del Estado pero no quieren necesariamente ver a su agresor en la cárcel por 30 o 40 años. Su agresor puede ser su hijo, puede ser su padre, puede ser su pareja. Entonces la respuesta penal tiene que ser, tiene que estar ahí, tiene que ser efectiva, pero tiene que ser suficientemente racional para que cumpla una función social valiosa, para que no genere un desincentivo a las víctimas a denunciar y para que no bloquee la posibilidad de formas de terapias o de encuentros restauradores que la víctima pueda recibir por parte del Estado. Que la respuesta del Estado no sea solamente el garrote, sino que sea también una solución positiva que evite que estas situaciones sigan ocurriendo en el tiempo.